El derrame de cientos de litros de diésel paralizó el tráfico ayer por la tarde en la zona centro de nuestra localidad. Alrededor de las seis de la tarde en el cruce del nuevo circuito vial de La Fragua y Eulalio Gutiérrez fue necesario el apoyo de la policía municipal y personal de bomberos cuando se reportaron dos accidentes viales por derrape. Uno de ellos, un joven motociclista que resbaló debido al combustible y el otro choque por alcance. Bueno, aquí nos reportaron por vía del 066 una caída de una motocicleta por el derrame de combustible, de diésel, aquí al parecer de una maquinaria, pero no hasta el momento, pues nada más tenemos el manchón y vamos a cerrar la calle para evitar más choques hasta el momento. El causante del derrame no fue localizado, pero la calle fue clausurada desde Eulalio Gutiérrez hasta Presidente Cárdenas por más de una hora en la que fueron necesarias maniobras de personal de bomberos para reanudar la circulación y evitar nuevos percances. Con imágenes de Juan Carlos Cardoso, RCG Noticias, Gonzalo Flores. Gracias. 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 Gracias.